Hola, en este video vamos a arreglar el master que se me ha dañado. Mientras estaba haciendo los videos de este curso, fui llenando poco a poco el disco duro de mi instancia. Porque le puse muy poco, le puse 8 GB. Con las instalaciones de todos los paquetes y todo lo que necesitaba, quedó muy poco. Y mientras iba haciendo y ejecutando jobs, se me quedó la instancia sin espacio. Entonces vi muy bueno y muy oportuno que esto pasara, ya que le puedo explicar cómo pueden detectar que Jenkins está fallando por espacio, ya que su comportamiento es un poco extraño. Cuando la instancia falla por espacio, se queda fuera de servicio. Y al ponerse fuera de servicio, puede ser por varias causas, y una de ellas espacio. Así que en este video vamos a arreglar nuestra instancia de Jenkins. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestra instancia tiene poco espacio. En la pantalla principal, vamos a ver aquí abajo, que nuestra unidad principal dice fuera de servicio. Y si corremos algún padline, nos vamos a dar cuenta que no pasa nada. Es decir, está fallando. Si es así, tenemos problema de espacio. Así que debemos entrar a la instancia y buscar qué debemos borrar. Normalmente son cosas de Jenkins o cosas de Docker. Aunque tú puedes configurar que los padlines de Jenkins borren su Worddir, cada vez que termine el padline no pueden borrar automáticamente lo que has creado con un Docker build. Así que si ejecutamos este comando de Docker imagen, vamos a ver todas estas imágenes que tenemos acá que ya no necesitamos y que debemos borrar. Y también vamos a comprobar si tenemos algún contenedor. Esto lo hacemos con docker ps-a. Y bueno, aquí tenemos cuatro contenedores que podemos borrar. Y para limpiar todo de una vez y poder liberar espacio, vamos a escribir el comando sudo docker system prum. Con este nos aseguramos de que se van a borrar tantos contenedores como imágenes que no estén en uso. Al ejecutarlo nos pedirá confirmación. Y al finalizar nos mostrará cuánto espacio hemos liberado. En nuestro caso es 1.430. Con esto se supone que la instancia está lista para continuar con Jenkins, para que Jenkins pueda continuar compilando cosas. Sin embargo, aún sigue fuera de línea. Porque aún le falta espacio. Y para que el master funcione debemos presionar el botón poner este nodo de nuevo en línea. Y con esto lo vamos a arreglar. Mientras tanto, no vamos a ver nada actualizado. No vamos a ver el nodo principal en funcionamiento. Ni vamos a poder ejecutar ningún job. Es decir, no lo hace de manera automática. Hay que presionar ese botón. Si ven, aquí acabo de ejecutar y sigue sin hacer nada. Ahora vamos de nuevo al nodo y esta vez vamos a darle al botón poner este nodo de nuevo en línea. Bien, con esto ya está listo y ya podemos ejecutar cosas y va a funcionar. Bien, vamos a ejecutar y esta vez ya se despliega el job. Y por último quiero comentar de que cualquier cambio que hagas dentro de un esclavo, también tienes que hacer el mismo proceso. Desconectarlo, volverlo a conectar. Y si aún así no funciona, retira la configuración del esclavo y vuélvela a poner.